El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es femicidio, impunidad para mi asesino Es la desaparición, es la violación Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía El violador eras tú El violador eres tú Son los pacos Los jueces El Estado El presidente El Estado Opresor Es un macho violador El Estado Opresor Es un macho violador El violador Eres tú El violador Eres tú Duerme tranquila Niña inocente Sin preocuparte Del bandolero Que por tus sueños Dulce y sorprendente Vela tu amante Carabinero El violador Eres tú El violador Eres tú El violador Eres tú El violador Eres tú No queremos festival No queremos ciudad bella Mientras que los pacos Nos maltratan y atropellan La alcaldesa Es indolente Niña vive precariamente Los pueblos luchan Están presentes Dignidad Exige la gente La rellinato No es sorora Es ladrona Y opresora La rellinato No es sorora Es ladrona Y opresora La rellinato No es sorora Es ladrona Y opresora La rellinato No es sorora Es ladrona Y opresora La rellinato Es confinidad ¡Gracias!